Armas, muchas armas esta semana en la cartelera. Las de Nuestra Guerra Civil en La Mula, adaptación británico-española de una novela de Juan Eslava Galán, protagonizada por Mario Casas y María Valverde. Él es un cabo del bando nacional que se encuentra una mula en el campo de batalla. Se hizo con el premio al mejor actor en el Festival de Málaga. ¿Pero qué podía ser tú aquí en Medior Tomate? ¿A que se me ha perdido la mula? Las de la policía italiana en Díaz, no limpiéis esta sangre, denuncia la represión a la que fueron sometidos 90 activistas antiglobalización mientras preparaban una protesta por la reunión del G8 en Genova en 2001. Las de un ataque terrorista coreano en Objetivo la Casa Blanca, una de acción con Gerald Butler como héroe en una impactante carrera por salvar el centro del poder político estadounidense y a su inquilino, el presidente. En esta no hay tiros, pero sí un misterio. El impostor es un documental inglés sobre un joven que opta por hacerse pasar por el hijo desaparecido de una familia estadounidense que decide aceptarlo sabiendo que no es realmente él. Más uniformes. Mussolini va a morir. Es un drama español basado en una obra de teatro, dirigido por Rafael Gordon y protagonizado por Miguel Torres y Julia Quintana. Narra las últimas horas que en 1945 pasaron juntos el dictador Mussolini y Clareta Petaki antes de ser fusilados, colgados y masacrados. Los niños no deberían empuñar un arma, pero lo hacen en rebelde. Canadiense denuncia las violaciones contra los derechos de la infancia en África contando la historia de una niña que lucha en la guerra y es rechazada por todos, salvo por su mejor amigo. Y tensión también en el cierre la que rodea a la protagonista de Stoker. Una joven que pierde a su padre y a su mejor amigo tendrá que adaptarse a la presencia de un nuevo miembro de la familia en casa. Con él compartirá algo más que mesa y mantel.